Música 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 Vete y hay cuaguetera, si eres una buena Ya oigo malabia, o se maga tu vendate Oñepo ya magenate, o a proñepo ya Si eres que me hay mamua, a que no con a la que iba Abo hacer un teco unida, ya oigo ve y mamaya Y llegue y yo a yo a, u pegado y oreína Oye, o ureíta, na tena y cenece A yo a cantave, hacia esa vaina Pegue tu pa ma pagina, lo mismo va a ser que Vete a yo to pa, anda que supe ma e ve Oigo talle, catate, la jove a mi Aguatate a mi, a yo cura ese rival Orero, huaco, yo bai, a la cuñao, correré